Miles de niños con discapacidad, cáncer y autismo se beneficiaron el año pasado con sus aportes al Teletón USA. Así es, Cristian, y eso es lo bonito de esta obra en la que todos estamos comprometidos. Tenemos que seguir ayudando a esos miles de niños y, por supuesto, a todos los que nos están necesitando. Así es, y tenemos que ayudar en todas partes. Sí, tenemos que ayudar porque ya lo vino a decir Olga Tañón, ya lo han venido a decir nuestros compañeros. Tenemos que, a esta hora de la noche, yo creo que vamos muy atrás en la cantidad de dinero recaudado. En Nueva York, que hace tanto frío, que están ahí congeladitos, seguramente hay mucho calor humano y queremos ver, pues, ¿para qué pa' Teletón? Queremos ver cómo están allá, a ver qué nos dicen, ¿verdad? Oye, Fernandito Fiore, esa perra ha bailado más que yo en 18 Teletones. Esa es una nueva coreografía y a pesar del frío que hay en Nueva York, vemos que la gente quiere ayudar y quiere donar. Sí, quiere ayudar y nos hace falta mucho, Cristian, muchísimo. Muchísimo. Era lo que estábamos platicando hace rato, Lucero y yo, que si no llegáramos a lograr la meta esta noche, que por supuesto esto no se acaba hasta que se acaba. Ahí tenemos fe y la fe, pues, obviamente es la que nunca se acaba, ¿verdad? Y si no llegáramos a la meta, mi querida Lucero, qué frustración. Les decía, yo ya, de verdad, estoy muy emocionada. Estoy ya muy agobiada. Sí. Porque tanto esfuerzo, no sé con qué cara veríamos a los niños después de que terminaran, Lucero. Yo estoy muy agobiada. Sí. Muy agobiada y espero que la gente en casa de verdad entienda todo el trabajo que estamos haciendo. Probablemente todavía no vemos historias de éxito como quisiéramos. Pero si no empezamos, ¿cuándo las vamos a hacer? Por supuesto hay que empezar en algún momento. Sí, definitivamente esas historias de éxito no van a llegar. No van a existir. Esos niños no van a tener la posibilidad y la ayuda de poder ser parte de la sociedad, de poder tener una vida normal dentro de sus posibilidades. Y como bien lo decía Chobi, no rechazarlos, no apagar la televisión, no dejar de hacer su donativo hoy. Gali, no llores más porque sé que lo vamos a lograr. Y vamos a revisar la meta. Sí. Vamos a apretar los tres el botón. Y vamos a pensar que esos números van a aumentar, importantemente, 10 millones, 216 mil 561. Sí, señor. Ahí vamos. Ahí vamos, Gali, ahí vamos. Sabemos que se puede y que la familia hispana tiene ganas de lograr su sueño. Todavía estamos muy lejos. Sí, señor. Todavía estamos muy lejos, pero todavía tenemos muchísima fe. Y hay quienes, obviamente, tienen fe nosotros y queremos.